Hola, hola y bienvenidas una vez más a este espacio llamado Momento de Desmadre. ¿Saben qué? Me encanta hablar con ustedes, traerles expertas, historias que nos ayuden y si algo me he dado cuenta en esta cuarentena es que muchísimos papás, abuelos, tíos estamos preocupados con el uso de la tecnología, o más bien digo yo, el sobreuso de la tecnología con los niños, estamos encerrados, estamos con limitaciones de ir a fiestas, de voluntarnos, de salir, de que los niños hagan actividades extracurriculares y existe este miedo de las redes, cómo lo controlo, cómo les enseño, cómo hago, ustedes saben que tengo tres hijas, una de cinco, una de nueve y una de once y la de once me da bastante susto porque ya estamos entrando en la adolescencia. Bueno pues, como este es un tema del que me gusta hablar con un experto y en el que realmente quiero enfocarme 100% en cómo mejorar nuestra visión hacia esta era tecnológica y hacia nuestros hijos que ya usan la tecnología constantemente y están metidos en un mundo con un montón de información que viene de afuera y nosotros no podemos controlar. Bueno pues mi invitada de hoy es Lina Acosta Sandal, ella es psicoterapeuta y experta en todos estos temas de redes, de niños, de interacciones digitales, etc. Además es una psicoterapeuta divina que te sabe llegar a ti como papá, te habla, te abre los ojos y te pone como historias que te hacen pensar en lo que realmente es la vida, en cómo tenemos que estar involucrados en la vida de nuestros hijos en este momento, pero también enseñarles a navegar solos y con responsabilidad en este mundo de redes. Lina Acosta Sandal, eres experta psicoterapeuta en desarrollo infantil y quería hablar porque sabes que en la pandemia soy mamá, tengo tres niñas en edades diferentes, tengo una de 11, una de 9 y una de 5 años y obviamente creo que no solamente yo sino un montón de padres alrededor mío estamos preocupados por la cantidad de consumo de electrónicos de los niños, obviamente llevamos meses encerrados o con limitaciones de salidas, ¿cómo ves tú ese tema? Bueno, lo veo como todas las otras cosas que los padres tienen que lidiar en el día a día con sus hijos, nada es malo, lo que es malo es hacerlo a un extremo, entonces lo que no quiero es que los padres todo lo culpen a la pantalla, cuando en realidad lo que la pantalla, los dulces, todas las cosas que los niños hacen para sentir placer, es la lección que nosotros como padres le estamos dando de disminuir el placer cuando tenemos responsabilidades, entonces para mí lo más importante es quitarnos de que es la pantalla que causa todos los problemas y más a qué le estamos enseñando a los niños sobre la responsabilidad, qué le estamos enseñando a los niños cómo tolerar su frustración, qué le estamos enseñando a los niños para aplacar esa necesidad de placer constante. A ver, personalmente me da susto la adicción que veo y no solamente en mis hijas sino en los amigos, es como una necesidad de ellos estar conectados, conectados todo el tiempo y obviamente con el tema del encierro y de la pandemia, también pone como en una balanza como mamá de decir, no la quiero alejar de sus amigos, no le quiero quitar como esa única interacción que tiene, pero todo tiene un límite, ¿qué consejos das tú para esos límites cuando hablamos de esto de las pantallas? Quiero aclarar algo, porque lo que estás nombrando que es adicción, quiero darle un nuevo nombre, lo que es, es que los niños son muy concretos y todavía no tienen la cognición flexible de una persona mayor. Entonces, esa rigidez de que quiero la pantalla, quiero la pantalla, pero la pantalla, pero tú eres una mala mami, ¿por qué me tratas así? Yo soy el único, ¿pero por qué? Es porque ellos en este momento, especialmente los de entre 5 y 11 añitos, su cerebro es muy rígido, todavía no han ampliado la forma de pensar en que una cosa puede tener múltiples opciones. Entonces, la rigidez es lo que causa que ellos solo piensen que la felicidad solo viene de la pantalla. Claro, hay. Y eso es algo de normativo del desarrollo. ¿Hay adicción? Claro que sí, pero la mayoría de ustedes, estadísticamente, lo que están trabajando es su rigidez. Y muchos padres, y esta parte sí la vuelvo a poner en las piernecitas de ustedes, mamá y papá, es que como padres no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. No nos gusta verlos tristes, no nos gusta verlos frustrados. Y algunos padres se han acostumbrado a tratar de evadir esos sentimientos con sus hijos. Pero eso es imposible porque la única forma de poner límites es aceptar que nosotros somos lo que les estamos causando la tristeza y la frustración. Wow, claro. Súper interesante lo que dices. Ese instant gratification. Esa gratificación instantánea a mí me llama la atención bastante con los niños. En mi experiencia con las tres niñas, con el uso de los electrónicos, que realmente se ha vuelto algo muy nuevo en mi casa porque nosotros antes éramos muy activos. Y obviamente ya no hay el mismo nivel de actividad de extracurriculares, de fiestas, de todo. Sobre todo con la más chiquita, que está empezando a usar los electrónicos, o sea, meterse como en este mundo de... Busco constantemente plataformas o apps que sean supremamente educativos. Como para tener un balance entre que, bueno, sí, usas los aparatos, tienes el entretenimiento que te gusta, pero hay un control. Como papás de lo que están viendo o del contenido que están consumiendo, uso uno que es Eddy y me encanta. ¿Qué piensas tú de esas plataformas como Eddy? Lo que estás diciendo es exactamente lo que los pediatras, nosotros en el mundo psicológico y en el mundo del desarrollo de los niños, queremos que los papás hagan. Que las pantallas son como un plato de comida, ¿sí? Tiene que tener nutrición, tiene que darles algo positivo. Hay muchas plataformas. Eddy es una plataforma que ha estado en Latinoamérica y hasta ahora ha llegado a los Estados Unidos. Y es una buena plataforma. ¿Por qué? Porque ellos han invitado a esas compañías que desde hace mucho tiempo están dando programación y entretenimiento para los niños a donde tienen especialistas pedagógicos, especialistas psicológicos, que saben que ese programita a los niños los entretiene, pero también los educa. Lo bello de esa plataforma es que también están dando una sección para los padres. Entonces, tu hijo quiere mirar, digamos, un muñequito. Y entonces tú miras y, bueno, ¿en qué le está ayudando? Le está ayudando en su comunicación, le está ayudando con su lenguaje. Y esa parte yo creo que es divina porque es como tenerme a mí en el bolsillo mirando, ok, mi niña no está hablando muy bien, entonces vamos a ver este programa y ella va a estar entretenida. Entonces, esa parte es importante. Este mundo tecnológico se mueve muy rápido y por eso nosotros muchos, los padres, pues nos asusta porque no lo entendemos y eso es algo normal en el ser humano, ¿no? Si no lo entendemos, nos da miedo. Bueno, hay como common sense media, common sense media en inglés, pero también hay common sense latino. Y ahí tú puedes ir y tu hijo te dice, mami, yo quiero jugar, ahorita el más popular es Among Us, ¿no? Yo quiero jugar Among Us. Entonces tú... Total, en todas las edades. Exacto. Espera un momentico, yo voy a mirar en common sense media a ver si esto es para tu edad, si esto es algo que sigue los valores de nuestra familia y si es algo que voy a aceptar. Digamos que lees y vas a common sense media que ellos van y hacen el estudio, ellos tienen los profesionales que te dan ese informe divino. Entonces, perfección para... y especialmente entre más edad, porque con más edad esto se mueve más rápido. Sí, y hay más información. Sabes que me encanta lo que me estás diciendo porque... y me uno al sentimiento, es la gran mayoría de padres, mamás, papás, hasta los abuelos que cuidan los niños, o sea, todos los que cuidamos los niños, tenemos como un miedo. Porque es otra generación, nosotros no crecimos con la cantidad de información que tienen nuestros niños, con la cantidad de esto. Por eso las plataformas a mí... Las plataformas controladas y educativas me encantan porque siento que no se van a salir de lo que yo quiero que consuman mis hijas. Exacto. Y que están en el nivel de cada una de aprendizaje. Ahora lo que me estás diciendo es como que si no puedes contra una fuerza rara, que son las redes y los contenidos online, pues únete y haz de lo mejor que puedas. Y esta información, o sea, me encanta lo que me estás diciendo porque creo que es información directa para los papás y con personas como tú que nos guíen a realmente como que, ven, o sea, no te lo voy a limitar, no te voy a alejar de esto, te voy a enseñar a manejarlo. Exacto, exacto. Y tenemos que verlo como la pantalla en cada edad es igual como cuando le enseñamos a cruzar la calle, ¿sí? Los niños menores de ocho añitos, les tenemos la mano. Tenemos que tenerla en la mano para cruzar la calle digital, ¿sí? Esa es la comparación que estás haciendo. De nueve a doce, caminamos al lado de ellos, pero dejamos que ellos caminen. Le tenemos que dar más espacio para que ellos empiecen a demostrarnos si van a cometer errores, si no van a cometer errores y eso puede seguir hasta los catorce. De quince para arriba, ojalá ya pueden cruzar la calle solos y de vez en cuando van a meter la pata, ¿sí? Como se dice en Colombia, porque las dos somos colombianas, parece. Las dos somos bellísimas. Bueno, yo soy basada. Entonces, entonces eso, esa es la parte. Por eso no quiero que nadie piense que esa pantalla es lo peor, siempre, ay, si no estuvieras en el teléfono y culpar y culpar y culpar, porque cuando culpamos, cuando lo ponemos malo, no aprendemos sobre lo que tenemos al frente y sobre un cambio que tenemos en nuestra sociedad. Es un cambio. Mi chiste siempre es, en un momento todo el mundo le tenía miedo a Elvis Presley y no movían la cámara sus caderas porque ¿qué pensaban que iba a ser Elvis Presley? Las pantallas son más o menos lo mismo. ¿Sabes que me encantan como las comparaciones que estás haciendo? Porque como que me hace abrir los ojos. Me da susto lo que tú decías, digamos, con la comparación de Elvis Presley. Veo la mayor y digo, ya no me voy dando control. Obviamente con las dos chiquitas es como más controlable, más estoy ahí, más les estoy ayudando a cruzar la calle de la mano. Con la grande es como que te estoy dando alas, pero estoy acá. Te da de alas, pero estoy acá. Constante comunicación, creo que con los niños es bastante importante. Bueno, yo quiero que me digas y porque ya se nos acaba el tiempo y obviamente tenemos que cerrar, pero dime tips para los papás, para estar pendientes. O sea, lo que nos estabas diciendo de estas plataformas, Eddy, me encanta, como decimos, es educativo, es como una plataforma para los niños, pero pensada con todas las necesidades y los sustos que tienen los papás. Entonces, ¿qué consejos nos das, bueno, para llevar esta vida en un balance? Porque creo que todo tiene que tener un balance de que también tienen que salir, jugar. A mí me encanta comer en familia porque me encanta hablar con ellas y desconectarlas, pero cuando están conectadas, ¿cuáles son los consejos para los padres de familia? Perfecto. Primero, edúquense, edúquense, edúquense en Common Sense Media y usen plataformas que están hechas para ayudarlos a nosotros los padres. Dos, no vuelvan la pantalla como un premio, como algo especial. Bueno, la pantalla es parte de la rutina. Sí, la pantalla la hacemos en este momento, no importa lo que pase, aunque incendiaste la casa. Sí, nosotros todos o empezamos o terminamos el día con la televisión. Nosotros los padres, nosotros crecimos con la televisión. Bueno, y con los celulares en este momento, o sea, no nos podemos decir mentiras. Entonces, para ellos, ellos tienen que, nosotros estamos ayudando a nuestros hijos a aplacar su palacer y a tolerar su frustración. Entonces, si le podemos anticipar y dejarle saber todos los días, de entre las 3 y media y las 4 y media, puedes montarte en la pantalla y ahí escoges si vas a hacer FaceTime, si vas a hacer Roblox, bla, bla, bla. El niño sabe y entonces lo único que va a hacer, el más chiquito, son las 3 y media, son las 3 y media, son las 3 y media. Y eso hay que tolerarlo, ¿sí? Pero pongan la pantalla en la rutina. Lina, ¿pero cuánto tiempo? Ay, Dios mío, no me des ese... Ok, la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos nos recomienda que no hagamos más de 2 horas para niños mayores de 5, no más de hora o hora y media para niños de 3 a 5 y ninguna pantalla a los más pequeñitos, ¿verdad? Pero también este es un problema de matemática. Cuando los niños te dicen que la matemática no sirve, están errados. Los niños tienen que dormir entre 8 y 10 horas. Los niños van al colegio más o menos, ¿qué? ¿6 horas? Sí, más o menos 6 horas. Más o menos 6 horas, sí. Ya ahí tenemos... Sí, cierto. Para hacer matemática fácil, 16 horas, ya tenemos marcadas, ¿sí? Los niños tienen que comer cada 3 horas y con meriendas. Bueno, pongámosle otras 4, bueno, ya tenemos 20 horas, ¿sí? Y la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos dice que los niños deben hacer algún tipo de ejercicio. Una amiga mía que es terapeuta ocupacional dice, Tienen que sudar todos los días. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, una horita, que ha sido difícil para la pandemia, pero ponte Pitbull en la radio o un merenguito o algo y baila con ellos y ahí todo el mundo suda. Una hora. Entonces, ¿ya qué tenemos? Ya tenemos 20... 22, 23 horas. 22 horas, sí. Entonces, ¿qué quedaron? Las dos horitas de la pantalla. Esa es la forma de platicarle a tu hijo. Tenemos que dormir, tenemos que ir al colegio, tenemos que, tenemos que... La plataforma de Healthy Families de la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos tiene una calculadora que tú puedes usar como familia. ¡Wow! ¡Qué chiste! Y entonces, ese link me encanta porque a alguien con 11 añitos para tu mayor, tú le puedes mostrar. Y entonces, ahí se vuelve una lección sobre cómo planificamos nuestro día. Que ella lo va a usar no solo cuando tiene 11 años, pero cuando tiene 32. Y finalmente, finalmente, entonces, metan la pantalla en la rutina. Finalmente, aprendan a tolerar que cuando ponemos una pauta, el niño va a tener una respuesta emocional. Con tal que estén siguiendo la pauta, están haciendo bien. Ellos tienen una respuesta emocional inmadura. ¿Por qué? Porque, digamos, en tu casita hay la respuesta emocional de 5 años, la respuesta emocional de 9 años, la respuesta emocional de 11 años. Y para cada una de ellas es diferente. La de 11 no te habla y te hace... Ajá. ¡Ah, total! ¿Cierto? La de 9 te dice, no, ¿por qué? 5 más minutos, 5 más minutos, 5 más minutos, ¿cierto? Y la de 5 se vuelve nada y llora. ¿Cierto? Depende de la personalidad. Sí, no, pero más o menos las describiste perfecto. Pero eso no es conducta, eso es sentimiento. Claro. Entonces, quiero que todos los padres aprendan a separar. Conducta es robar la pantallita cuando le dijiste que no. Pero que lloren y que te digan, no, tú eres mala, no me quieres. Eso es diferente. Y hablen con las otras familias. Todo el mundo tiene el mismo problema. Si tus hijos de 10, 11 quieren reunirse en un juego online, que es el nuevo parque. En la mamá. Entonces, habla con la mamá del otro niño como un playdate y le dice, ok, yo la voy a dejar usar su celular de 3 y media, 4 y media. ¿Y tú? Ok, a las 4, perfecto. Ok, entonces así los niños, todos que se están encontrando ahí en ese video, están en un mutuo acuerdo. Claro. Y puedes ponerle la pata. Sí, tú puedes jugar el juego con Victoria, porque yo hablé con la mamá de Victoria, y las dos estamos en un mutuo acuerdo, que vas a jugar ahí 45 minutos. Me encanta eso. Ese es otro tipo. Me encanta lo que nos has dicho, lo que nos has enseñado. Realmente me llevo súper tips de nuestra presentación, Lina, y de verdad te lo agradezco enormemente. Finalmente, quiero preguntarte como a nivel tuyo, en tu casa, ¿qué te llama la atención tanto de ayudarle a tantos niños y a tantos padres a llegar como a una coherencia y a un amor entre todo lo que vivimos que es tan increíble? Porque los niños no vienen con manual, ser padres no viene con manual. ¿Qué es lo que te lleva a tener tanto amor por hacer esto? Porque entiendo que si queremos cambiar el mundo, el mundo se cambia en nuestras casas. Nosotros tenemos, si nosotros queremos ver nobleza, verdad, integridad en el mundo, y se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces, para mí se ha vuelto como una pasión de encontrar múltiples de familias para poder, con ellos, con el padre, con la familia, cambiar a ese nene para poder cambiar el mundo. Porque yo sé que lo podemos hacer. Me encanta, me encanta. Y si que eres apasionada con lo que haces y que lo haces de corazón, y de verdad que eso lo admiro. Quiero que nos digas tus redes para que te puedan seguir. Y vamos a recomendarles también a Eddie para que puedan irlo a visitar. Sí, si tienen niños menor de 6 años, les súper recomiendo Eddie. Se escribe E-D-Y-E. Les súper recomiendo Common Sense Media para todas las edades. Vayan a healthyfamilies.org, que es el sitio web de la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos. Y yo soy Stop Parenting Alone. Todos junticos. Stopparentingalone.com Y lo mismo está en Facebook y lo mismo está en Instagram. Pero si quieren oírme a mí, porque cuando en mi Instagram yo escribo sobre ustedes, pero como con mi cuento, el mío, ¿no? Yo soy Parenting Expert en inglés. Entonces, Parenting Expert en Instagram. I love it. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por este ratito que pasamos juntas, por todos los tips y las enseñanzas que me dejas. Y me pones a pensar que necesitamos ser más abiertos a todo esto de lo electrónico. Vuelvemos amigos de lo positivo de las redes. Y nada, acompañar a nuestros hijos, como lo explicaste, cruzando la calle o dejándolos volar un poquito. Encantada de estar contigo hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti, Paula. Gracias.